El INAI gasta mil millones de pesos al año, a la ciudadanía no le sirve de nada, la población va a hacer una pregunta y se la regresan que porque no fue preciso, son burócratas perversos que le dificultan a la gente el acceso a la información, debería llamarse Instituto Nacional de Boicoteo a la Información al Ciudadano, no tiene ninguna posibilidad, pero además ganan más que el presidente, son seguramente, no estoy cierto, pero casi lo puedo adivinar, que son de los funcionarios que se ampararon para poder ganar más que el presidente de la República, bien con cualquier cantidad de lujos. Y luego todavía nos amenazan con la ministra Piña, nos vemos, pues ya sabemos que es de Piña, hombre, ya sabemos que trabaja para ustedes, ya sabemos que el poder judicial es lo que que resta del viejo régimen.